La primera candidata en ingresar a este top 4 es... Rizaralda. La segunda finalista es... Huila. La tercera finalista de Miss Universe Colombia 2024 es... Valle. La tercera finalista es... La tercera finalista es... Y cerramos este top 4 de Miss Universe Colombia 2024 con... Barranquilla. La tercera finalista es... Este top 4 quedó de la siguiente manera. Rizaralda. Huila. Valle. Y Barranquilla. Una de ellas 4 nos representará en el evento Miss Universo en México en el mes de noviembre. La tercera finalista es... La tercera finalista es... La tercera finalista es...